Una exitosa noche en el Paz Charlie, que bueno, su propietario como todo el mundo lo conoce, Don Jesús, y hoy también con una asociación recaudando fondos para la asociación contra el cáncer, y que bueno, hemos visto una gran afluencia de público, aunque ya estamos en la época de la etapa del sorteo, y está todo el mundo pendiente ahí, entonces mientras que aprovechamos este espacio, en que está todo el mundo en el estilo ha tocado algo, vamos a hablar con el propietario, con el señor Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Una iniciativa fantástica, enhorabuena, porque ha tenido un éxito rotundo, ¿no? La verdad que sí, la gente se ha volcado bastante con nosotros, estamos muy contentos. ¿La primera vez que se hace algo benéfico con el cáncer? Sí, con una asociación benéfica, sí, la primera vez, y tenía ilusión por ayudar a esta gente, se lo merecen. Yo veo que muchos empresarios de San Pedro se han volcado por esta causa. La verdad que sí, mucha gente, casi todos restaurantes, bares, y firmas comerciales, algunas. Aquí se está divinamente, es un sitio perfecto, para cualquier escenario, para cualquier fiesta, ¿eh? Un escenario único para cualquier fiesta que sea. No, es de verdad, hay que venir aquí para disfrutar. ¿Por qué no me presentas a la presidenta de la asociación? ¿Me la presentas? Bueno, aquí está, Carmen, que es encantadora, y que ha hecho un trabajo muy bueno para atraer aquí a la gente. Ella es la que ha luchado más. Vamos a hablar con Carmen, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Somos paisanos de Ronda o no? ¿Es que hacéis esta lucha? ¿Cómo se llama la asociación? La asociación se llama Yucar, de Ronda, Ronda la comarca, y bueno, claro, parte de la costa también. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo va la asociación? ¿Cuáles son vuestras necesidades prioritarias? La asociación, somos muy jóvenes, llevamos dos años la asociación, y desde un principio nos subvencionamos con esto, con hacer fiestas, con hacer ventas en los pueblos, y después nuestra ayuda es, hacemos una ayuda directa en el hospital, ayudamos acompañando a personas en sus casas, y tenemos un asfixio que da ayuda, digamos, los masajes del linfema, que las mujeres que tengan cáncer de mamá saben de lo que estoy hablando, que es muy necesario. Tenemos la psicóloga, que la ayuda psicóloga para la familia y para el enfermo es muy importante, y una trabajadora social que resuelve toda la documentación que no sabemos nosotros la mitad de las veces resolver. ¿Los trámites burocráticos, no Carmen? Es que los trámites burocráticos lo que te dan es que te dan como mucha tristeza, y ahora que tengo yo que ir a una cola, preguntar si tengo derecho, sabiendo tú que tú estás a lo mejor, que están operados y que están muy mal, y ahora tú no sabes si tienes el derecho o no lo tienes, tenemos la trabajadora social que ayuda en eso. Y la asociación de Ayuca, lo que llevamos por bandera es que nosotras, la persona que entra por la asociación, no tiene que pagar nada, es todo gratis. Por eso nosotras tenemos que hacer estas cosas, para recaudar dinero y poder pagar. ¿Sin ánimo de lucro? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero evidentemente tenemos unos trabajadores que están allí todo el día, y hay que tienen que cobrar un suerdo, porque tienen costumbre de comer, como todo el mundo. Carmen, esta noche ¿cuánto piensa que vaya a recaudar, más o menos? ¿Sabéis ya qué cifra es la que os vaya a recaudar? No lo sabemos, porque Jesús se ha portado muy bien con nosotras y también nos da una parte de lo que es la barra. Y después las entradas son a 5 euros, la verdad es que todavía no sé yo si se han vendido muchas. Pero principalmente, como muy bien ha dicho una señora que nos está echando una mano para acá, lo primordial es que hemos dado un pasito para que nos conozcan, porque aquí no nos conoce nadie. Y yo creo que la mejor forma de conocer a alguien es también de juerga, que no hay que estar siempre en plan serio, en fiestas, en fiestas. Esto nos libera un poco de los problemas y las preocupaciones, ¿verdad Maca? Bueno, Maca la conocemos hace años, una persona también muy querida aquí en Marbella. Y Maca, has conseguido mucho también esta noche. Yo estoy encantada porque, como le he dicho a ella, paso a paso, pequeños pasitos, son grandes pasos. Es un momento muy difícil para Marbella, pero es importante que poquitas personas sean muy grandes. Y eso hay grandes personas en este momento aquí, y eso nos halaga. Pues festivo que este paso ya en Marbella-San Pedro, que todo bien pesado, pues se extienda y se haga muchas más cosas. Enhorabuena y bueno, que siga yendo todo. Muchas gracias y además ahora quiero aprovechar y daré las gracias a todos los comerciantes que se han volcado con nosotras sin conocernos. Muchas gracias a todos. Gracias.